Señor Illa, odian Madrid y odian España. Los responsables de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo han intervenido Madrid y le han aplicado un 155 sanitario. Usted, señor Illa, quiere volver a Cataluña como el ariete de la madrileñofobia, destruyendo el motor económico de nuestro país. Usted, señor Illa, no es un ministro de Sanidad. Usted es un activista y una marioneta del presidente del Gobierno en Cataluña. Señor Illa, un presidente del Gobierno que llegó a la Puerta del Sol vendiendo unidad, vendiendo diálogo, vendiendo colaboración y vendiendo congobernanza, pero que tenía ya un plan desde el mes de agosto preparado para la intervención de Madrid. Una región que lleva más de tres semanas dando unas cifras excelentes en términos de contagios y que ha hecho su trabajo a pesar del Gobierno de España y, como dice, la Organización Mundial de la Salud. Quisieron atentar, señoría, contra las libertades y los derechos fundamentales de los madrileños. Y Madrid recurrió. Y Madrid ganó. Y por eso, señoría, la soberbia de este Gobierno y su ego herido hizo que impusieran su estado de alarma a traición. Pero ¿a ustedes, señor ministro, le importan los madrileños? ¿Desde cuándo? ¿Le importaban los madrileños cuando les alertaban desde Seguridad Nacional de la situación de la pandemia y ustedes no hicieron caso y no salvaron vidas? ¿Les importaban los madrileños cuando ocultaban las cifras reales de fallecidos y de contagiados? ¿Dónde les ocultaban esas cifras, señor presidente? ¿Dónde permitían a los ciudadanos buceando con calleja o surfeando en Portugal? ¿Les importaban los madrileños más que los navarros que tenían las mayores cifras de todo el país? ¿O los ciudadanos de Navarra no se van de puente? ¿O es porque tienen un Gobierno pactado con Bildu en esta comunidad autónoma? ¿Les importaban los madrileños cuando utilizaron cifras y datos anticuados? ¿Les importaban los madrileños cuando han cambiado las cifras de 1.000 a 500, después a 200 y ahora a 100? ¿Está usted pervanicando, señor ministro? ¡Qué vergüenza, señoría! Señor ministro, la paciencia tiene un límite. Le advierto que este virus no podrá con Madrid y ustedes muchísimo menos. Le exigimos su dimisión inmediata, señor ministro. Señor ministro de Sanidad. Señoría, yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus. Yo tengo un pulso con el COVID-19. Usted ha tenido responsabilidades en el ámbito sanitario en dos comunidades autónomas. Me permito sugerirle un poquito más de humildad. Mire los datos. El problema de la comunidad autónoma de Madrid no es el instrumento legal que tuvo que adoptar el Gobierno para dar cobertura a una decisión por mayoría de la interterritorialidad del Sistema Nacional de Salud. El problema de Madrid son los datos. Es la situación epidemiológica. Mire Europa. Mire la segunda ola. Mire los datos de Madrid. Silencio, por favor. Y pongámonos juntos a combatir los datos de Madrid. Y si usted siente, estima por España, no provoque divisiones, entre los que también somos españoles siendo catalanes. No provoque divisiones ni acuce fantasmas. Céntrese en combatir al virus. Céntrese en combatir al virus. Ponga su vehemencia y su ímpetu en combatir al virus y no en sembrar tizaña, señoría.